Luego de varios años de lucha, el Comité de Salud de Orqueta de Sarapiquí, con el apoyo de la comunidad, logró que la Junta Directiva de la Caja Cosarricense de Seguro Social aprobara el presupuesto de 100 millones de colones para utilizarlo en la remodelación de las instalaciones. La remodelación va a empezar por dos etapas. La primera etapa va a ser la remodelación del edificio y la última que finaliza en el 2023, que va a ser la electrificación. Es una bendición porque aquí hace falta mucha, 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 mucha cosa. ¿Qué le puedo decir? Tinturas o, bueno, usted puede ver ahí, ¿verdad?, por ejemplo. Y me parece muy bien porque es a beneficio del pueblo. Es a beneficio del pueblo y los únicos beneficiados somos nosotros. Es una clínica que viene mucha gente de varios lugares, entonces sería muy bueno que la remodelen. Actualmente, en el EVAIS solo atiende un médico y la población ha crecido en los últimos 10 años. Ante esta situación, muchos de los asegurados duermen en las afueras del EVAIS para lograr sacar una cita. Bueno, cuando es consulta, a las dos, odontología, a las seis de la tarde. Cuando es odontología, que a mí me gusta. ¿Y generalmente duermen aquí? Sí. ¿Así como ustedes? Así como estamos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque se hace mucha fila. Seis de la mañana, una de la mañana aquí sentados para una cita. Sinceramente no sé, no creo que esté correcto, ¿verdad? Pero ya, así nos toca, no podemos hacer más nada. Ellos son los que mandan, ¿no? Porque hay que venir a las seis de la mañana por la necesidad. Los asegurados se quejan de las pocas citas que dan para el servicio de odontología. En farmacia, las medicinas duran hasta 24 horas en entregarlas y el servicio de laboratorio que funcionó durante muchos años lo trasladaron a la clínica de Río Frío de Sarapiquí.